Sugerido por Roberto Casaux, en 1914 inició su carrera acompañando a Enrique de Rosas en el Teatro Variedades. En 1916 debutó en el cine Mudo con Resaca, de Atilio Lipici, donde participó Camila Quiroga y Arata intervino en su versión teatral. En 1921 actuó en Con Pistola, a Siete Pasos, de Julio F. Escobar. En 1923 formó su propia compañía de teatro con Leopoldo Simari y José Franco, estrenando Morriña, Morriña mía, escrita por Enrique García Belloso. Compuso muchos personajes de gran humanidad, generalmente grotescos como Crisantemo Panduriño, un portero que con libro de Luis Parque y L. M. Sánchez personificaba por LR3 Radio Belgrano y popularizaba la frase, comillas, ¡Qué risa con Doña Luisa! Aunque la composición que mayor éxito le dio fue la de Plácido, también portero, con guiones de Ricardo Menecier. En 1931 presentó la revista El Pueblo quiere saber de qué se trata y luego de filmarlos, Caballeros de Cemento, de poco éxito, protagonizó los tres berretines, 1933, al lado de Luis Andrini, y fue parte del elenco de Il Berreto Asonaghi, el gorro de cascabeles, en español, por el cual fue felicitado por su autor, Luigi Pirandello. A partir de este labor su carrera cinematográfica fue en ascenso, componiendo a Serapio en lo que le pasó a Reynoso en 1937. Ese mismo año acompañó a Irma Córdoba en La muchachada del circo. Interpretó al padre de José Gola en el dramático film Fuera de la ley y fue, cabeza de compañía. En 1938 junto a Franco Isimari en el Teatro Nacional, fue dirigido por importantes directores como Daniel Tinaire, Manuel Romero y Augusto César Badguan en diversos filmes como Giacomo, El tesoro de la isla Maciel, Mateo, versión de la obra de Armando Di Sépolo, la cual ya había estrenado en teatro, etc. En Busco un marido para mi mujer, protagonizó esta comedia con Eda Franci, quien se retiró a temprana edad. En 1942 actuó junto a Libertad Lamar que enceniza al viento. Éxito de la época, posteriormente encarnó a Don Hilario, guardián de una plaza, El cual fue presentado en un programa radial escrito por Miguel Petruccelli y Eric de la Valle, donde su partener fue el actor Eduardo González, apodado Gonzalito. En 1943 fue designado presidente de la Casa del Teatro y en 1945 estelarizó la obra de Moliere el Ávaro, con dirección de Antonio Cunillo Cabanellas. Después de un corto periodo de inactividad en el espectáculo reapareció en un breve pero destacado, Papel en Barrio Gris, de 1954. Incursionando en varios filmes, llegó a destacar en La Morocha, donde compuso el personaje de Joaquín Soler acompañando a Tita Merelo y Alfredo Alcón, y en Cinco gallinas y el cielo, uno de sus últimos trabajos cinematográficos, donde fue dirigido por Rubén W. Cavalotti y fue uno de los protagonistas masculinos junto a Narciso Ibáñez Menta. Por aquel trabajo fue premiado como Mejor Actor de Reparto por el Instituto de Cine de Argentina, habiendo incursionado en 17 títulos. Varias de sus películas tardaron en estrenarse debido a problemas políticos de aquellos años. Aparentemente, adquirió popularidad en los ciclos de televisión Don Camilo y La Hora Fate, por Canal 9. Incursionó asiduamente en teatro participando de una infinidad de obras, entre ellas Caramelos Surtidos, 1960, en el Teatro Presidente Alvear. Luego de algunos años sin actividad, realizó su última intervención cinematográfica en El perro que vio a Dios, la cual fue estrenada dos años antes de su deceso. En 1965, a principios de junio de 1967, fue intervenido quirúrgicamente de un riñón, falleciendo a los 71 años el 21 de junio de ese año en Buenos Aires. Estuvo casado con la actriz Berta Gangloff, quien lo acompañó en teatro asiduamente. Estuvo casado con la actriz Berta Gangloff,